El Servicio Secreto de los Estados Unidos es la agencia gubernamental más avanzada del mundo. Su trabajo es proteger al presidente de Estados Unidos y mandatarios de los más altos niveles y para ello cuentan con soldados de élite que están dispuestos a sacrificar sus vidas por cumplir su trabajo. Poseen tecnología que no estará disponible al público por los próximos 20 años y a diferencia del FBI y la CIA, el Servicio Secreto no tiene que entregarle cuentas a nadie. Su único objetivo es cumplir con su trabajo sin importar lo que tengan que hacer. La bestia. Es en parte limusina, es en parte camioneta familiar y parte un auténtico tanque de guerra. El auto oficial del presidente de Estados Unidos es conducido y salvaguardado por los agentes del Servicio Secreto. Cuenta con una carrocería de 20 centímetros de grosor y un blindaje nivel 8 capaz de soportar prácticamente cualquier ataque, ya que fue fabricado por una aleación de acero, aluminio, titanio y cerámica. Está equipado con todo tipo de armamento y es capaz de soportar un ataque químico debido a que sella sus puertas utilizando un sistema para ir reciclando el oxígeno del interior. Eso sin contar que tiene los sistemas de comunicación más sofisticados. Cabe destacar que luego del homicidio del presidente Kennedy en 1963, se incluyó un segundo auto presidencial, conocido como El Muerto. Mismo que se añadió a las caravanas del presidente para distraer a los posibles atacantes y videograbar todo lo que sucede en el auto donde viaja verdaderamente el mandatario. La bestia no solo es el medio de transporte más seguro del mundo, también es el resguardo perfecto para garantizar la vida del hombre más poderoso de Estados Unidos. Pues por si toda la tecnología con la que cuentan estas potentes máquinas de cuatro ruedas no es suficiente, los agentes encargados de velar por la seguridad de este hombre cuentan con un entrenamiento llamado medicina de 10 minutos, lo que significa que tienen la habilidad para mantener vivo al presidente el tiempo suficiente para que llegue a ser atendido por médicos. Razón por la que en cada viaje transportan varios litros de sangre compatible con la de él, en caso de que éste llegara a requerir una transfusión de emergencia. Maletín nuclear Una de las principales obligaciones del servicio secreto de los Estados Unidos es proteger el maletín nuclear. Un maletín altamente reforzado que acompaña a todos lados al presidente en caso de que su país necesite realizar un ataque nuclear estando lejos de la Casa Blanca. Pero dentro del maletín no solo están los códigos para lanzar un ataque de destrucción masiva. También hay un libro con una lista de sitios seguros para que el presidente pueda refugiarse. Por eso no se puede alejar más de tres metros de distancia. Presidentes que han sido asesinados Antes de la creación del servicio secreto, hubo tres presidentes asesinados. Abraham Lincoln en 1865, James Garfield en 1881 y William McKinley en 1901. Y desde que éste existe, solo uno, John F. Kennedy en noviembre de 1963. Pues además de toda la tecnología con la que se cuenta, los agentes secretos hacen de todo por garantizar la vida del mandatario. O sea, incluso cuidar y analizar todo lo que come o carta que reciba. Sencillamente, los miembros de este selecto grupo están obligados a proteger la vida del presidente y su familia, incluso después de que éste ya no se encuentre en su mandato. Alfombras inteligentes Entre sus funciones, los agentes tienen la obligación de entrar al baño con el presidente, al consultorio del doctor y varios otros lugares donde el hombre más poderoso de Estados Unidos preferiría estar solo. Incluso se dice que durante la administración de Ronald Reagan, un agente entraba con él durante sus exámenes de próstata. Sin embargo, los agentes no entran a la oficina oval de la Casa Blanca y mucho menos a las habitaciones. Entonces, ¿qué sucede cuando el presidente cierra la puerta y no lo pueden ver? En realidad es sencillo. La mayoría de las habitaciones tienen alfombras inteligentes, que basadas en alta tecnología y fibra óptica, dan un reporte detallado de en dónde se encuentra el presidente. Básicamente, las alfombras miden el peso de quien las pisa, así los agentes saben con exactitud dónde y cómo se encuentra el mandatario en todo momento. Y aunque parezca imposible, dichas alfombras también pueden detectar si el presidente se agacha, inca o cae desmayado, pues mide el tiempo que éste dura tirado en el suelo. Códigos Tal y como lo vemos en las películas, los agentes del servicio secreto sí utilizan nombres en código para referirse a los presidentes. Además, como regla general, utilizan la misma inicial para nombrar a los miembros de la familia presidencial. Por ejemplo, el sobrenombre de Trump es Mowul, mientras que el de su esposa Melania es Muse y el de su hija Ivanka es Marvin. Y claro, como era de esperarse, los agentes del servicio secreto no pueden dejar solo ni un minuto al presidente, por lo que deben realizar junto a él cualquier actividad que realicen. Por otra parte, aunque es muy usual verlos portar elegantes trajes y solo un arma en la cintura, se dice que debajo de éste portan más, así como poderosos chalecos antibalas y antipuñaladas, respiradores, lentes de visión nocturna y otros equipos para salvaguardar al presidente. Perros del servicio secreto. Así es, esta poderosa agencia también cuenta con perros entrenados, mismos que fueron integrados al servicio en 1965. Luego de ser sometidos a minuciosos entrenamientos por más de 17 semanas, solo los mejores son elegidos para cuidar el perímetro de la Casa Blanca y algunas de sus tareas es buscar con ayuda de su maravilloso olfato, residuos de pólvora y otros elementos que representen peligro para la familia presidencial. ¿Y tú? ¿Ya conocías estos interesantes datos? Déjanos tu respuesta en los comentarios y no te olvides de compartir este video con todos tus amigos. Yo soy Maggie Magaña y nos vemos en el próximo video.